... pues Christian Mayer y Marlene Favela, que sin lugar a dudas pues tiene todos los elementos. Esta es una historia que de verdad nos va a tener a todos nosotros pegaditos a la pantalla. Tuvimos el honor de presentar la alfombra roja, Luis y yo, donde no faltó nada ni nada, nada ni nadie, en un elenco berujo de esta historia que ustedes de verdad la van a querer desde el primer momento. Zorro, con Z. Mauri, tú sabes que esta es la primera, a pesar de que el zorro tiene muchísimos, muchísimos años de haberse escrito, es la primera vez que se hace en español. En español y en alta definición. Ustedes van a ver una telenovela que va a parecer cine. Además es la Z de Zaylek, de Zaylek, de Mauricio Zaylek. Exactamente. Diego, ella te ame a ti, a Diego de la Vega, no al zorro. ¡Qué guapa! ¿Igual? ¿Quién te vistió? ¿Quién te vistió? Me vestí yo solita en el cuarto de mi hotel. ¿Quieren vuelta? ¿Quieren vuelta, Candela? Vuelta, vuelta, vuelta. ¡Ay! Espere, todo el año el estreno del zorro y se me viene a romper el zapato hoy, pero aquí estamos. El zorro a propósito es nuestro único superhéroe, es el único superhéroe latino que existe. Entonces, bueno, hay que verlo todas las aventuras, la pasión, el amor, todo lo que va a haber en esta telenovela. La justicia llevará máscara, pero el amor dará la cara. En esta novela, representando un papel increíble, porque además te ha tocado hasta aprender a tocar violín, me estabas diciendo. ¿Tú sabes que está tomando clases de violín? No, con violín también. No, con violín me está dando clases ya todo, muy complicado el instrumento, pero ahí va. Ahí va. No, de gitano otra vez, que ya hice una telenovela de gitanos. Entonces, regreso a ser gitano, pero ahora bueno. Si ustedes esta novela no se la ven, se pierden, a mi criterio y humildemente, la mejor producción de Telemundo. ¿Ven? La verdad. Él es uno de los actores más reconocidos de América Latina. Su nombre, Osvaldo Ríos. Si un hombre no tiene ambiciones, no llega a ningún lado, Diego. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar en El Zorro? Una de las experiencias más hermosas de mi vida. Venga, mi amor, te estás pidiendo una vueltita. ¡Vuelta, vuelta! ¡Eso! ¡Vuelta! ¡Está guapa, ¿no? ¡Está guapa! Ahí hay una joven que dice, yo quiero ser la señora Benítez. Qué placer ver eso, ¿eh? Quiere ser tu señora. Con gusto, encantado de la vida, mi vida. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Todas tus fans piden vuelta, vuelta, vuelta. Sí, ni modo. Hay que mostrar lo que se tiene. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vámonos! Bienvenida, digo, además de, por supuesto, esta noche de estreno a Telemundo, a la familia Telemundo. Estamos encantados de recibirte. Y este es tu público, que es el que nos sigue todos los días. Gracias. Estoy realmente muy emocionada porque hoy es el lanzamiento de un sueño, de un sueño de muchas personas, de un gran proyecto en el que creemos, en el que tenemos la fe. Y esperamos que nos vean todas las noches por Telemundo a las 9, El Zorro. ¿Estás contento? ¿Estás emocionado? Estoy muy emocionado, estoy muy contento porque el recibimiento del público, la expectativa es maravillosa. Así es que haya venido tanta gente a compartir con nosotros esta noche. La verdad que es un orgullo para nosotros. Estás haciendo historia en la televisión de los Estados Unidos. ¡Felicidades! ¡Disfrútalo! Muchas gracias. Creo que todos nosotros hacemos historia al ser una gran comunidad de latinos que venimos aquí a mostrar el trabajo que todos hacemos. Así es que todos deberíamos de sentirnos orgullosos por este trabajo que involucra no solamente a quienes lo hacemos, sino a quienes lo reciben. Esta es una fiesta recíproca entre quienes estamos acá y quienes están detrás de la valla. Espero que todos disfrutamos de este evento finalmente. Bueno, y Zorro, la telenovela. Gran estreno el próximo lunes. ¡Felicidades! ¡Felicidades!